Gracias, Iván Donoso, como todos los miércoles, Martinelli, la audiencia, a continuación. Martinelli, la audiencia, hoy, una semana, pues, intensa en este caso. Los querellantes presentan, pues, el recurso de apelación de casación y de anulación del juicio, pues, también de parte del equipo legal del expresidente Martinelli, se presenta este recurso de apelación a lo presentado. También, pues, una semana donde han querido implicar a la señora Marta Linares en todo este, pues, esta cacería de brujas llamada Blue Apple, donde, pues, la Procuraduría se ufana de haber hecho, pues, un trabajo, pues, es que, del contrario a la corrupción, números no encajan entre lo que Varela dice que le quitó a las supuestas empresas implicadas en este caso y que usó, supuestamente, en el Ministerio de Educación. Y lo que dijeron los fiscales es que ellos habían recuperado. ¿A quién creerle? Es una gran mentira. Como todos los miércoles, mi copresentador, Roniel Ortiz, hoy, de vuelta en casa, y Alejandro Pérez Saldaña. Y empiezo contigo, Roni, recurso de apelación, bueno, de casación y de anulación por parte de los querellantes, pues, fueron hasta la fecha límite, que fue el lunes 16, y ustedes también, un recurso donde queda claro que no hay elementos para tal cosa. Bienvenido. Yo te voy a empezar así. Bienvenido, de vuelta. El licenciado Carlos Carrillo no quiso venir, a pesar que le rogué que viniera al programa, había muy buenos comentarios, y pensé que me podía sustituir en este trabajo. ¿Qué resulta ser? Mira, ayer me encontré un abogado, que tenía años que no veía un gran amigo de la universidad, un abogado litigante, y me hizo el comentario que, Roniel, yo quiero decirte que yo leí esa sentencia, y todavía no entiendo por qué razón la fiscalía y los creyentes están tratando de meter recursos, si ahí no hay una puerta o una ventana por donde se puedan meter. En efecto, los creyentes se dividieron en dos grupos. Un grupo liderizado por Rosendo Rivera y otro grupo liderizado por Carlos Herrera Morán. Los de Rosendo Rivera presentaron un recurso de anulación con causales de casación. Ellos están buscando ir a la sala penal porque tienen la esperanza de que los padrinos que tienen allá les reservan las cosas o hagan un milagro sobre todo lo que ha sucedido ahí y que nosotros estamos conscientes de que nos existe la razón. El otro grupo fue el de la fiscalía, que anunció también una anulación con causales de casación, un escrito no menos peor que el otro. Entonces, nos tocaba a la defensa presentar las oposiciones respectivas, el equipo de defensa conformado por todos los que trabajamos ahí, cada quien dio su granito de arena, después examinar cada uno de los elementos que se establecieron en ese escrito tanto de la fiscalía como del grupo de Rosendo Rivera y contrarrestamos eso, hicimos un buen escrito. Lamentablemente no lo pude traer, se presentó antes de ayer en la tarde y cumplimos con ese punto específico. Ahora tenemos que esperar que el sistema acusatorio o la sala penal de la Corte reciba el recurso de casación presentado por el grupo de Herrera Morán que representa a Vichel Doin, a Balvinas y a Mauro Zúñiga para que determinen si cumple con los requisitos de admisibilidad el recurso que presentaron como tal como una casación. Pero Ronnie, es que y todo dentro de esta escogencia para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde el grupo de allegados al diario de la prensa han querido vender a Herrera Morán como si fuera un dichado de virtudes, perdón, al señor Jerónimo Mejía como si fuera una especie de dichado de virtudes y que su labor en el juicio de Martinelli es su patente de garantía para mantenerlo o renovarlo en el cargo. ¿Cuál patente si unos jueces de juicio oral, expertos en el sistema penal acusatorio de verdad, dieron una lección en ese fallo, establecieron claramente cada uno de los errores que cometió, corrigieron incluso las actuaciones que la Corte hizo de forma violatoria de la ley? Pero yo te digo, con relación a esas candidaturas de la Corte Suprema de Justicia, Fernando, yo como abogado, te lo digo por experiencia, soy de la opinión de que cada hombre que pise la Corte Suprema de Justicia, terminado su periodo, tiene que coger su maleta y separa su casa. Entonces no podemos permitir que en una corte un magistrado, y esto se lo digo al nuevo gobierno, esté, ¿cómo se llama?, repitiendo o doblando turnos o doblando periodos, porque eso es peligroso para la misma estabilidad del resto de los funcionarios que trabajan ahí, porque si, imagínate tú, todo lo que se ha escuchado, que se ha dicho por parte de algunos que han hablado ahí, que se hacían obligándole y doblando los brazos a los jueces de circuito, a los tribunales superiores, a los jueces municipales, ahora teniendo tiempo determinado, tú sabes lo que representa para un juez X, que es un magistrado que cumplió un periodo de tantos años en la Corte, lo premien con darle 10 años más, técnicamente es entregarle a la administración de justicia y eso a este país no se lo merece. Y alguien, pues con la poca catadura moral del señor Jerónimo Mejía, lo digo con conocimiento de causa, alguien que no usó la justicia con una balanza puesta en el centro, sino que lo avalan por todo lo que hizo mal en el juicio de... Yo no quiero pensar que eso fue parte de la negociación de su actuación, yo te lo digo porque, y yo se lo he dicho al mismo magistrado Jerónimo, yo lo respetaba mucho porque es un docente, tiene muchos años en la Corte, sé su trayectoria dentro de la Corte cuando estuvo ahí, cuando salió, cuando volvió a entrar, y la verdad que muchos de sus fallos a mí me satisfacía leerlos, pero ¿qué resulta ser? Después de haber yo participado, no haber visto, ser parte de este proceso de Ricardo Martinelli y ver la actuación de Jerónimo Mejía, empezando, desconociendo la imputación de una persona, desconociendo el derecho de defensa, permitir que un testigo haya ido a hablar bajo juramento, porque lo más pecaminoso de todo, Fernando, es que ese testigo, 8430-145, testigo protegido, haya ido a declarar cualquier sante está bien, pero el asunto es que a él le pusieron de presente, el fiscal Marcelino Aguilar le puso de presente el artículo 385, donde dice cuál es la pena a que él se somete si lo que está diciendo es mentira, y eso todo el mundo ha pasado desapercibido, como que eso no es nada, porque aquí no pasó nada, mañana cualquiera va a cualquier juicio, dice que la persona que mató, violó, traficó fue X, y la persona mintió y hay que premiarlo, entonces, son situaciones que realmente, empezando por eso, la violación al debido proceso, el amañamiento de las pruebas, no haber permitido el acceso a las pruebas digitales, desconocer que todo lo que dijo Rolando López, que se contradecía con lo que decía el testigo protegido, desconocer que el autor de todos los correos fue Rolando López, yo todavía me pongo a pensar, esta gente sabe de lo que está hablando, por eso es que a veces siempre critico, o algunos abogados los critico, por el hecho de que yo soy de la opinión, Fernando, que a mí cuando me, a mí me contrata una persona, ¿no? Rodríguez, creo que usted me lleva este caso, ¿cuánto usted me va a cobrar o lo va a coger? Yo siempre no cobro, al principio, porque le déjeme empaparme del proceso, para saber de qué se trata, ya una vez yo me empapo de todo lo que está ahí, entonces, bueno, mire, esta es una pelea dura, hay que hacer mucho trabajo, esto cuesta tanto, o se lo voy a hacer gratis, o págame 25 centavos, lo que sea, pero uno tiene que ser responsable cuando va a hablar, yo he visto muchos colegas dando opiniones, y yo te lo digo, no se han leído ni cinco páginas de ese expediente, entonces, uno para opinar en un caso de esta magnitud, yo sí me jacto, igual que Alejandro Pérez, que nosotros sí iniciamos en este proceso desde el año 2014, nos topábamos, en ese tiempo ni siquiera trabajábamos juntos, nos topábamos buscando información con relación a este caso, tratando de descubrir la verdad de este caso, por qué aparecía una persona protegida, que no era el testigo, por qué él era el amigo y lo protegía en él, y no el fiscal buscaba a la persona, le daba la protección, hacía las cosas como la ley establecía, y no permitir que llegara un juicio oral, y decir, yo me vengo a despojar de la máscara, porque yo mentí, yo mismo era yo mismo, yo mismo me mandaba los correos, y esas cosas. O sea, es un proceso lleno de vicios, como todos los que se han manejado en la Procuraduría General de la República, donde ahí no se está buscando justicia, ahí lo que se está buscando son linchamientos mediáticos, y una especie de venganza. Alejandro Pérez Saldaña, hoy, pues sale este Blue Apple, donde empiezan a buscar para otro lado, pues tratan de hacer estos linchamientos mediáticos, sin razón de ser. ¿Tú sabes lo que me asombra? Que en ese llamamiento a juicio, porque este es el sistema inquisitivo que se está manejando Blue Apple, nos aparece Juan Carlos Varela, cuando él confesó que él les quitó a esas constructoras, les quitó 40 millones, y dedicó esos 40 millones para la construcción de... Dice él. Bueno, dice él. Se los dio la cuñada. Sí, pero el punto no es ese, el punto es que él recibió de estas constructoras, al igual que los otros que dicen que recibieron. Yo creo que en el caso de Blue Apple, hay muchas cosas, muchas cosas que no han salido a la luz pública, hay mucha gente vinculada que no va a salir a la luz pública, de las cinco constructoras, solamente vinculan a los dueños de dos constructoras, y lo peor de todo para mí es la carayada que han hecho con doña Marta de Martinelli. La señora Marta Martinelli es presidenta y representante legal de una fundación que no era, no ejercía ese cargo cuando ocurrieron los hechos. Y después de eso, ella renunció a esa fundación, y el actual presidente de esa fundación es... Roniel Ortiz. Roniel Ortiz, que se llama la fundación Lemar. Entonces, aquí hay una enorme manipulación de los elementos... Si quieren condenar a la gente primero en los medios... Exacto, pero mira, yo siento, aparte los creyentes tienen una motivación perversa, ¿me explico? Entonces, de ello yo espero lo que sea, pero los fiscales, ¿quién ha dicho que un fiscal, en la investigación de un caso, un fiscal cuando persigue el delito y persigue a los delincuentes, el fiscal tiene que inventar para de todas maneras acorralar a un indiciado, a una persona investigada? Ey, los fiscales tienen que buscar la verdad material. La labor de ellos no es perseguir por perseguir, la labor de ellos es buscar la verdad material. ¿Y cuál es la verdad material? ¿Cómo los fiscales se atreven a usar como elemento más importante de su recurso en contra de la decisión de los magistrados del juicio oral, que es el testigo protegido? Aquí se ha cansado a Roniel Ortiz de explicar que este no es testigo protegido. No es nada. No es nada, pero además mintió, mintió en el juicio oral. Es una persona a la cual compraron por 8.400 dólares, lo compraron para que fungiera como testigo protegido. ¿Hasta cuándo, y Alejandro Pérez y Roni Ortiz, hasta cuándo la prensa va a seguir siendo la hoja parroquial, el diario de la prensa habló, del Ministerio Público? Que las cosas primero salen ahí y uno se entere por la prensa. Bueno, pero es que este es un esquema. Donde los abogados de los imputados en el caso Blue Apple no tuvieron acceso hasta que se dio la conferencia de prensa de todos ellos. Por eso nosotros siempre hemos hablado de crimen organizado. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de los medios, se trata de una procuraduría paralela, se trata de un ministerio público con justicia selectiva, se trata de muchas cosas, todo con la finalidad de perseguir a Ricardo Martinelli, a los hijos y a la esposa. Quiero dar una explicación ahí, Fernando, y al público y a Alejandro. Lo que se publicó fue la hoja de consulta que dan en la recepción de la fiscalía. No, ellos no han publicado ningún documento del expediente en particular. ¿Por qué publicaron cuando un expediente ingresa a la fiscalía o sale, uno va a una recepción, hay una muchacha con una computadora del caso tal, ella busca ahí, imprímame si se lió o no se lió, ahí aparecen personas investigadas, ¿no? ¿Qué resulta ser? Que ellos tienen a todas estas personas, mira el daño que se ha hecho, este es un daño psicológico brutal, porque todas las personas que aparecen mencionadas en esas dos listas son personas que hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, a ciencia cierta, no saben realmente si lo que los medios de comunicación publicaron es verdad o mentira, ¿por qué? Porque la vista fiscal nadie la ha podido ver. El expediente llegó al juzgado con errores en la foliatura, son 100, 200 tomos, no sé cuántos son en particular y se equivocaron en el 125, entonces no va a haber forma que esta persona hasta que no corrijan vuelvan a enviar el expediente al RUES que es el registro único de expediente, verifiquen si cumplan con los exigencias. Pero una chamonada como esa es normal que pase. No, pero no es chamonada Fernando, es chamonada, es chamonada, es chamonada, ¿por qué? Porque buscaron el nombre de la señora Marta Martinelli, el objetivo era ese, como no podían publicar la vista porque la vista es una comunicación del fiscal para con el juez. Una vez que el juez lee la vista fiscal entonces las partes tenemos acceso a los expedientes en el sistema inquisitivo. Entonces en este caso en particular ellos saben que no podían publicar la vista fiscal y sacan y publican la hoja de consulta porque el nombre se aparecía por la fundación. Quiero ir a información comercial. Cuando regrese, pues esta semana salió a la luz una grabación de la directora de inmigración. ¿Por qué? Una vez es sí y otras veces no. Estas grabaciones son parte de procesos. ¿Quién lo grabó? Y si no era legal lo que hicieron porque entonces sí permitieron que el señor Rolando López y compañía hicieran lo que hicieron en este expediente de Ricardo Martinelli. Después del cambio, más. Seguimos en la presentación de Martinelli la audiencia caso de la directora de inmigración esta grabación y toda la analogía que hay en el caso de Ricardo Martinelli. Roniel Ortiz. Bueno, mira Fernando, yo luego de escuchar y ver las noticias y observar el hinchamiento mediático que dos medios de comunicación como Telemetro y TVN han hecho contra la directora de inmigración. Como abogado te voy a dar mi opinión. Estamos ante presencia de árbol, del fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque hay una violación al artículo 29 de la constitución de la República de Panamá. Aquí se violó una información que le da una jefa a un subalterno. yo fuera abogado de la directora hubiese corrido a poner una querella penal porque la ley de inmigración establece que es función de la ley de dirección de inmigración la entrada salida devolución deportación de nacionales. Yo me he puesto a escuchar el famoso audio y ahí lo que se dice es que había unas personas que venían pero que no tenían pasajes de regreso sino porque iban a salir por otra línea. Imagino que iban a salir por el aeropuerto o por alguna otra cosa. Exactamente. Entonces podía sopesarse la situación y tú tenías que tomar en consideración lo que había pasado. Lo que yo siento Es decir que ella tenía la certeza que esa gente no se iba a quedar. Exactamente. Entonces que resulta ser el otro elemento es que siento que hubo un fallo muy grande por parte de su comunicador social porque ir a exponer a una directora de esta manera ante un delito que se había cometido contra ella a dar explicaciones como si esto fuera un circo yo realmente como abogado o como comunicador eso no lo hubiese permitido. Yo lo que tengo que decir es lo siguiente yo le estaba dando seguimiento a las noticias y yo me he dado cuenta que por lo menos cinco diferentes noticias han sido negativas en contra de ella así una detrás de otra en este caso particular yo tuve una vez una experiencia igual a mí me grabaron mi imagen sin autorización y la tiraron a todas las redes sociales yo no sé si tú te acuerdas de esa vaina es lo mismo aquí como abogado yo puedo decir que si yo me comunico con otra persona yo no estoy dando autorización para que se divulgue esa comunicación privada es una comunicación privada no es para todo el público pero yo lo que siento además ni siquiera si uno es parte de la comunicación ahí hubo dolo ahí hubo dolo en ese dato porque tú tienes autorización de la otra persona acuerda que por eso Ricardo demanda a Balbina porque Ricardo nunca utilizó a Balbina hasta revelando absolutamente nada pero lo que pasa que yo siento Ronnie de que allá hay una campaña orquestada en contra de ella y es fuego amigo claro es fuego amigo porque no puede ser que de todos los funcionarios en los últimos diez días han aparecido dos glosas un artículo un anuncio eso es bien orquestado un elemento importante que yo estuve escuchando los otros noticieros estaban hablando de tráfico de influencia no hablaron de todo de delitos de delitos confechos de bueno de irregularidades de un montón de cosas si pero bueno vamos al tráfico de influencia donde está la ganancia que ella tuvo cual fue el beneficio económico cual fue bueno es que dentro de todo es que sigue ese linchamiento mediático y yo creo que ella es la cabeza de turco de alguien que los medios estos quieren demostrar que a este gobierno también lo vamos a avanzar si exacto exactamente exactamente Ronnie los tiempos ya se presentaron pues estos esta tanto la casación como la anulación por parte de los de los querellantes como los argumentos en contra de esas de esos de esa de esos papeles presentados por de parte del equipo de Ricardo Martinelli mira antes que sigue y como van a ser los tiempos antes de contestarte eso te quiero dar un detalle a ver a mi esta semana otro uno de los abogados nuestros que trabajan en querellas me mandó la transcripción de la entrevista de Harry Díaz Harry Díaz antes mucho tiempo antes de que se presentaran los recursos estos exactamente y te lo iba a mandar mañana te lo voy a mandar para que veas como Harry Díaz había dicho cual era la línea pues fue exactamente lo que iban a hacer todo lo que iban a hacer ya lo había dicho con anticipación los tiempos son los siguientes eso tiene que determinarse ahora por parte del tribunal superior de apelaciones la admisibilidad de eso si eso pasa o no pasa o reúne unos requisitos no sabemos el tiempo que se van a tomar para eso pero ellos son los que van a dar el bypass para que eso suba o no a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y el recurso de casación en efecto tiene que verificarse si también cumple con los requisitos antes en el sistema inquisitivo la casación tú la anunciabas en el segundo tribunal en el juzgado iba al segundo tribunal te daban un periodo de 15 días tú buscabas el expediente original te lo llevabas para tu oficina trabajabas todas las cosas que te necesitabas presentabas el magistrado ponente en el segundo tribunal superior tomaba la decisión si tú cumplías con los requisitos entonces pasaba a la sala penal donde establecían otro ponente donde ya tenía que cumplir con otros requisitos y entonces al final del camino se le corría entre el lado pero fuera de Olmedo Barroche en la Corte Suprema de Justicia ¿quién puede ver los casos de Ricardo Martinelli? bueno hasta donde yo tengo entendido ni Jarridías ni Jerónimo y Ayú Prado y Ayú Prado él mismo se declaró impedido pero y los suplentes también y los suplentes igual forma entonces allá va a haber un embotellamiento que no se sabe realmente cuáles van a ser los jueces naturales que tienen que ver con relación a ese tema tenemos que esperar este es un caso ahora que estamos ante un caso inédito que este caso hace una mezcolanza de diferentes procesos inquisitivos prueba trasladada que dijeron que no existe acusatorio de la corte proceso especial de diputados mixtos determinaron que no había competencia pero si se mantenía lo que habían hecho determinaron que Ricardo Martinelli si lo condenaban le podían regalar el año ese que había estado en Estados Unidos cosas tan absurdas que realmente como abogado a veces me siento agochornado cuando trato yo de explicarle o que una persona me pide que le explique porque a mi me paran por todo y me preguntan todos los días gente cosas con relación a este tema trato de ser sencillo en la explicación pero hay cosas que a veces me cuestan tratar de explicar y encima de eso Jerónimo Mejía se quiere reelegir no además es que tiene méritos para reelegirse porque la verdad es que la que mérito va a tener además de que yo creo bueno para la prensa lo que pasa es que no no pero lo raro es que esta gente tenga esa campaña tan acérrima de no a la reelección y aplaudan que este señor se reelegie en la corte ellos tienen un plan yo me imagino de buscar la forma que estos magistrados este magistrado particularmente retorne al proceso de Ricardo Martinelli bueno es que ese tipo tiene también la espada de Amocles que cuando sale de ahí la cantidad de sombrerazos que le van a dar es considerable pero mira lo que pasa es que al final de cuentas todos sabemos que Jerónimo Mejía es el abogado de la prensa y que todos los casos de la prensa el bufete mira yo me he enfrentado en dos o tres audiencias por las querellas por calumnia y injuria y los abogados que van son los abogados de Jerónimo Mejía la oficina de Jerónimo Mejía entonces él está involucrado hasta el tuétano en los casos de la prensa entonces la pregunta ¿y la prensa qué va a hacer? la prensa lo quiere de vuelta pero aunque la prensa lo quiere de vuelta él no puede tocar nada nada de Ricardo Martinelli el repudio generalizado que hay contra esa figura yo creo que y encima decir que él todavía le tiene mucho que dar al país yo pienso que el presidente Cortizo tiene la oportunidad de empezar a renovar la propia comisión a robar la comisión yo te digo algo cuando yo escucho el pacto pero una comisión donde está Rigoberto González y está Kenia por ser eso es jugar con las cartas marcadas lo que pasa es que yo te voy a decir algo pueden haber los pactos que sean nada está por encima de la constitución la constitución dice que es el presidente por eso yo le digo al presidente señor presidente haga lo que a usted le dé la gana elija elija los magistrados con los que usted pueda empezar a renovar esta corte con sangre nueva ya basta de tener la misma figura repetida que han demostrado que se han dejado manipular por la parte política y fue demostrativo en el periodo anterior bueno que sigue Ronnie en todo esto esperemos que decidan si admiten o no admiten si proceden o no proceden la casación para entonces nosotros tener la oportunidad que nos corran entre lados oponernos y poder seguir adelante nosotros estamos convencidos después del trabajo que han hecho todos mis colegas y todos los que hemos trabajado en este equipo que hicimos unos escritos contundentes de oposición y estamos no 100% 1000% convencidos de que vamos a ganar todas las instancias y vamos a acabar con esta patraña que han intentado incluso Fernando mira no se quedaron hasta ahí han empezado a tratar de mover una solicitud de excepción al principio de especialidad yo todavía no entiendo como se han atrevido siquiera pensar presentar o solicitar esto que todavía no ha llegado donde los caminos tienen que llegar porque si el tratado estableció de que Ricardo Martinelli estaba amparado por reglas de especialidad yo todavía no sé que hacen abierto un siguiente proceso eso significa que el proceso de extradición fue violado ese es el principal argumento que teníamos porque si fue violado al no respetar el tratado de 1904 entre Estados Unidos y Panamá con relación a extradición entonces todo lo que como tú vas a pedir una excepción de algo que nunca cumplieron y inventar un proceso nuevo mira aquí cito Jerónimo en una ocasión Ricardo Martinelli quería hablar en la audiencia y él no lo dejó hablar y dijo que no lo quería dejar hablar porque Ricardo podía decir la especialidad que le quisiera lo que le diera la gana porque él tenía principios de especialidad y bajo esta regla nadie lo podía procesar por más nada entonces todavía no entiendo cómo abrieron esos procesos por qué insisten en esta patraña jurídica de tratar de sorprender a la ciudadanía con cuestiones que realmente escapan de lo que dice la ley de la constitución estamos violando ya no estamos violando la ley nuestra no se conformaron con eso no se conformaron con violar la constitución sino que fueron más allá están violando los convenios y tratados internacionales que violan los derechos humanos de Ricardo Martinelli no podemos que una persona que se sometió a un proceso y no es como decían Alejandro no que porque él lo trajió pero que eso es un derecho la extradición es un derecho y a mí me da la gana que yo voy a pelear mi extradición si estoy en otro país yo tengo derecho a pelearla hasta las instancias que sea no es que me estén haciendo un favor bueno es que aquí la gente sobre todo ese cerco mediático y es por lo cual se hace este programa es que esta gente pensaba de que si tú no piensas como yo y no haces lo que yo digo te caemos en pandilla y atenta a las consecuencias yo te agradezco Fernando a ti te lo digo aquí se lo digo delante del público y me siento orgulloso de todos mis colegas que siempre han pasado por este por este programa porque cuando yo escuchaba la lectura de la sentencia yo retrotraía mi cerebro hacia atrás y me acordaba de cada uno de los programas dentro de cada punto cada punto que si yo por lo menos te puedo decir yo no te podría hablar de cuestiones tecnológicas porque tengo que respetar que Citón se preparó para ese tema en particular y así lo apoyamos todo y lo hizo de la mejor manera excelentemente bien pero el resto de las cosas que pasaron en esa audiencia tanto lo que hizo Bayerino Carrillo Jessica Chili Alejandro Camachín Gante Alma todos los que de una u otra forma contribuimos de una u otra forma para llegar logramos el objetivo estamos peleando exactamente era duro era duro los ataques que nos trataban de demeritar como que fuéramos unos abogados mediocres abogados que no sabemos lo que hacíamos que por qué no lo sacamos con la fianza que por qué no lo sacamos con los otros lo que no sabían esas personas que no criticaban o si lo sabían de que Juan Carlos Varela Rolando López Kenia Porcel tenían las manos metidas de lleno en este caso en particular por eso yo me siento orgulloso y le pido a todas las personas que a esas personas que tuvieron la valentía de ir a esa audiencia como testigo y decir la verdad de declarar los delitos que se cometieron y que hasta el día de hoy no he visto ninguno de esos fiscales que desfilaba en esa mesa tomar la iniciativa de ejercer la acción penal y empezar a investigar lo que tiene que investigarse torturas contra personas entonces vemos que de una cosa hacen una mofa hacen un show pero estas cosas tan delicadas como las amenazas al testigo al perito Rivera Calles las amenazas a Grasal la plata que se le entregó al otro las torturas que se le daban a los funcionarios ¿dónde está Ficuiro? ¿dónde está el señor Rolando López en este momento? porque nosotros lo hemos dicho él y el equipo este de Kenia Porcel y compañía yo creo que la única ley que respetaron fue la ley de la gravedad fuera de eso violaron todo lo demás y la paralela que a ti te gusta decir quién era el autor Saltarín exactamente el difunto el difunto oye Ficuiro tiene una creya penal que le pusieron por violación de los derechos humanos ahora reciente la semana pasada pues tranquilo esta señora fueron a Madrid también supuestamente también iban a investigar lo del señor Tacla no sé qué habrán hecho la señora Terling y la señora Morcillo y ahí está es decir este señor Varela riéndose de todos nosotros yo lo que escuché paseando por medio mundo como si nada Fernando yo lo que escuché es que en una empresa otras investigaciones que están llevando hubo el mismo procedimiento de pagos de honorarios millonarios y tú sabes al final del camino cuando se te haga la investigación de cómo llegó el cheque al Banco Nacional por qué se dio esa suma qué pasó con los otros cuatro millones de dólares quiénes fueron los beneficiados hacia qué cuentas se dirigieron y se destape la situación en el caso de FCC donde pasó exactamente lo mismo según información que nos han estado llegando entonces podremos destapar la olla gris pero este gobierno nuevo tiene que reaccionar tiene que activarse no dejen pasar esto por alto nosotros no podemos permitir que los funcionarios públicos estén haciéndose de dinero que estén quitando abogados el Colegio Nacional de Abogados no los escucho pronunciarse al respecto y que ellos manejaban una procuraduría paralela que quitaban unos abogados y ponían lo que ellos querían y aquí no ha pasado absolutamente nada nosotros no hemos actuado porque no hemos cerrado los expedientes una vez terminemos el caso Martinelli vamos entonces como fieras salvajes nosotros interpusimos cuatro querellas penales en contra de Juan Carlos Varela en la comisión de credenciales yo no sé que ha hecho la comisión de credenciales este señor ahí paseando en Nueva York como si él fuera una especie de impoluto y aquí no ha pasado nada acabó con un país y ahora todos estamos sufriendo las consecuencias de este inepto que estuvo en la presidencia de la república todos estos años pero y eso es harina de otro costal a la Ronnie Alejandro muchas gracias por su participación como todos los miércoles Martinelli la audiencia yo les espero mañana a las 5 y 45 de la mañana en la edición matutina de NEXT por lo demás vuelvo con ustedes Iván Donoso Guadalupe Castillero y Pablo Gustavante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!